Más de un año atrás hicimos un video sobre lo especial que era Alan Wake, y ahora, con el lanzamiento de su remasterización, se siente como una oportunidad perfecta para hablar más del juego en profundidad. Claramente hay cosas que ya dijimos en nuestro video por su décimo aniversario en 2020, y lo vamos a dejar como un comentario destacado por si lo quieren ver. Es lindo volver a jugar y volver a revivir como la obra de un escritor en verdad se hace realidad trayendo el terror a un pequeño pueblo, y todo se vuelve una carrera contra el tiempo para evitar que la oscuridad se salga de control, y quien sabe lo que pase una vez que todo el mundo sea afectado. Una buena mezcla de elementos que lo han llevado a catalogarse como un clásico de culto, y que con el paso de los años, pasó a tener la atención que se merecía. Toda la historia se centra en Alan Wake, quien solo quiere irse de vacaciones con su esposa Alice, pero las presiones para que vuelva a escribir por su constante bloqueo mental, terminan en una extraña tragedia. Ahora, nuestro protagonista no recuerda qué sucedió esa noche, y descubre que ha escrito una novela, una novela que de alguna manera se vuelve real. Y no es simplemente su mente jugándole un truco. Ningún cambio fue hecho en la remasterización, dejando al lado de las visuales más actualizadas. Cada cinemática, cada conversación, cada uno de los momentos sigue estando presente tal como uno lo recuerda. Todo esto, mientras el juego es acompañado de fondo por una ambientación que nos trae tensión al explorar los bosques solos en la noche, y la sobresaliente música de Petri Alango, tratando de causar una sensación de desesperación, melancolía y misterio. A todo esto se le suma que hay un notable soundtrack licenciado que acompaña como un aderezo más a un juego que busca ser una experiencia cinematográfica. Hasta seguro recuerden esa escena donde debemos pelear defendiendo un escenario de las oleadas de personas poseídas por la oscuridad al ritmo del rock and roll. Queremos señalar que toda la banda sonora del juego original sigue formando parte de su remasterización. Algo que en épocas actuales es difícil de mantener porque lo que corresponde a cuestiones de licencia pueden hacer que hasta tengas que retirar un juego de la venta. Es importante lo que mencionamos ahora porque Alan Wei fue una exclusiva en su momento bastante diferente a lo que los usuarios de Xbox estaban acostumbrados. No solo era un shooter en tercera persona donde uno usaba cualquier elemento que pudiera servir como una luz para combatir o darnos unos momentos para escapar de fuerzas sobrenaturales. El enfoque cinemático, la atención a los pequeños detalles narrativos, la construcción del mundo y sus personajes. Ver un juego de este tipo no era algo de todos los días. Uno también puede ver cómo se mezclan elementos de live action en el juego solo como un detalle. Un método que Remedy seguiría aplicando a futuros juegos. Algo que se sigue apreciando es cómo los desarrolladores le pusieron empeño en crear un mundo con bastantes elementos de fondo. Uno puede ir explorando cada escenario y encontrar radios para escuchar un pequeño segmento en vivo de un programa local. Los coleccionables como las hojas de la novela que vamos encontrando nos dirán más detalles de sucesos que están fuera de la vista del jugador. Hay conversaciones entre algunos pobladores que comienzan en un episodio y terminan en otro. Eso es otra palabra importante que está de comienzo a fin. Episodios. Cada parte del juego funciona como un programa de televisión. Tenés el conflicto inicial, lo que transcurre en medio y un cierre con un cliffhanger y los créditos como una música que encaja a la perfección con lo que pasó. A pesar de sonar como una experiencia narrativa, Alan Wake sigue siendo un juego de acción. Los combates tienen lugares en espacios muy cerrados en ocasiones, teniendo que calcular bien cuándo esquivar un hacha o golpes de enemigos. También uno deberá estar atento a cómo la oscuridad aprovechará cualquier momento para sorprendernos. Ya sea con enemigos que salgan de la nada, el ataque de pájaros, un polstergate que afectará a objetos inanimados como barriles y hasta vehículos que son como un pequeño jefe final. Un dato curioso es que la remasterización no sufrió cambios importantes en el gameplay ni ninguna decisión de diseño. Aún cuesta creer cómo el juego no ha envejecido y los combates se sienten muy fluidos, sigue siendo un aspecto muy positivo del juego. Si a todo esto le sumamos que los efectos de sonido son muy buenos, uno se da cuenta de que Remedy sabe muy bien lo que hace, si se trata de un juego de disparos. Pero esto no cambia el hecho de que todavía las físicas de disparos son realmente horribles todavía. Lo único destacado que se eliminó fueron todas las publicidades de marca de la vida real y las referencias a la Xbox 360 como en su versión original. A todo esto, cabe mencionar que el desarrollo de esta remasterización no está hecha exactamente por Remedy en su totalidad, sino más bien que se contrató a un estudio externo, D3T. Quienes ya han trabajado en las remasters de los primeros Shenmue para Sega, un remaster de Mafia 2 para 2K y ahora suma a Alan Wake a su currículo. Claramente ha sido la peor elección. Dentro de todo se ha hecho un buen trabajo a la hora de mejorar el framerate para Xbox Series e incrementar la resolución en general. Sin embargo, el juego sufre de algunos problemas de screen tearing llegando a los últimos capítulos del juego. Y en Xbox One no habría tanta estabilidad por momentos. El mayor problema es que el aumento de nitidez en la imagen ha dejado en claro que hay ciertos problemas de carga de textura en cinemáticas por ejemplo. Esto era algo que ya en el juego original estaba presente, pero su tono más oscuro y una niebla más espesa en ocasiones tapaban estos problemas. Aquí no se molestaron en arreglar nada de eso. Aunque todo el follaje se vea bien en la remasterización, uno va a apreciar mucho más la versión del 2010. Alan Wake era majestuoso visualmente para su tiempo, y esto nos demuestra por qué. Un punto que puede resultar molesto para algunos, o quizás para otros no, es la estructura de cómo se ha juntado todo el juego y los episodios adicionales. Esta remaster ya viene con las dos expansiones de historia, que sirve como un verdadero cierre a la historia y un supuesto puente a una secuela que jamás llegó. Nos hubiera gustado que al menos al terminar la historia del juego se pueda comenzar con estos capítulos y no tener que volver a pasar los menús. No costaba nada tratar de hacerlo. Sin decir mucho spoiler, la señal y el escritor son dos contenidos muy interesantes. Explotan mejor el factor psicológico, el surrealismo y la dirección de arte. También se introducen nuevas mecánicas de juego que se basan en iluminar las palabras con nuestra linterna para hacer aparecer objetos que nos ayuden en combate o como otra herramienta argumental. Como dijimos hace un año, el segundo capítulo adicional es el que saca más jugo a todos los factores. Incluso se siente más como una experiencia de survival horror en tercera persona al tener que gestionar un poco más los recursos. El que las expansiones fueran añadidas puede ser la principal tentación para comprarlas, porque de casualidad no en todas las regiones está a la venta. Así que algunos lo van a pensar seguro. Y van a preferir comprar la remasterización de 1.199 pesos más impuestos y sus equivalentes regionales, o comprar el juego original y las expansiones por separado. Hagan las cuentas, la remaster conviene en ese sentido. En el fondo, la verdad es que más allá del valor nostálgico, no hay mucho más. Revisitar Reface trae buenos recuerdos. Uno se puede dar cuenta de cosas que antes nunca prestó atención. Claramente hay un valor rejugable porque algunos coleccionables solamente se pueden conseguir en el modo pesadilla, para los que se animen a jugarlo. Algo que se aprecia también es como todo el doblaje latinoamericano siga presente. Y cuando escuchás sus voces te das cuenta de que el doblaje para la región fue de primera calidad sin duda alguna. Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar el laberinto de arbustos. Barry, no tengo luz. Curiosamente uno debe configurar la consola Xbox en el idioma español México. Ya es como la segunda vez en poco tiempo que tenemos que remarcar esto. Es bueno que Alan Wake tenga más reconocimiento. Llevamos una década esperando una secuela en verdad. No cameos horrendos, no juegos como American Nightmare. No hay mucho más que decir. Y hasta acá llegamos con el video. Dejanos tu comentario de lo que te pareció el análisis y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por mi parte me retiro y nos vemos en nuestro próximo video.